Muy buenas, sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy AmbilloSign y bueno, hoy estoy acá un poquito... Me están agarrando la pantalla, acá pollito, pollio. Me está robando un poquito de cámara, pero bueno, se va a quedar ahí, no hay ningún problema. Le vamos a ver la nuca gorda, la espaldita redonda, no hay ningún problema, ¿no, pollo? Bueno, en el día de hoy lo que les quería traer, sobre todo, bueno, esto es para todos los usuarios de Xbox, porque estas ofertas están disponibles para todos, pero quería hacer hincapié en los precios de los juegos en estas ofertas, en estas grandes ofertas realmente, sobre todo para los usuarios de Xbox Argentina, ¿sí? Realmente nos vamos a encontrar con precios, juegos a precio alfajor, literal, ¿sí? O sea, muy, 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 muy barato. Entonces, bueno, quería mostrárselos porque esto es algo que tal vez se desconoce un poquito, o sea, sabemos que Argentina un poco, medio como que es un poco Sonylandia también. Entonces, la mayoría de la gente que tiene consola es como videojuegos, es sinónimo de Sony, de PlayStation, digamos. No conoce otra cosa y tampoco les interesa demasiado. Entonces, lo que está bueno es que quienes tenemos los sistemas y que conocemos un poquito más y tal, y que podemos comparar, porque bueno, yo tengo Play, tengo Switch, tengo la Xbox, entonces puedo comparar los tres sistemas y ahí definir cuál me gusta más o cuál me parece mejor. En este caso, lo que está bueno es mostrar las bondades de esos sistemas que tal vez otras personas no conocen. Y para los usuarios de Xbox Argentina, bueno, obviamente seguir regodeándonos en nuestra crapulencia, mostrando, obviamente, los precios increíbles que tenemos en nuestra store, ¿sí? Así que, sin más dilación, entra intro y vamos a ver esta cantidad de ofertas increíble, que hay 800 millones de ofertas de muchos videojuegos a precio alfajor, y los que no están al precio alfajor, igual están muy, muy, muy baratos. Así que, ¡corran insensatos! Vamos allá. De oferta, pero bueno, los vamos a repasar todos, así rápidamente, en alguno que otro que merezca la pena quedarse un poquito más, bueno, haré algún comentario, lo que sea. No conozco a todos los juegos, obviamente, pero es una locura. No soy puerta al sótano, pero bueno, vamos a ir analizando las mejores ofertas, las que yo creo, desde mi punto de vista, que son las mejores, y obviamente ustedes me dejarán en la caja de comentarios cuáles les han parecido más interesantes, ¿sí? Entonces, en principio, tenemos, bueno, FIFA 22, sabemos que está por salir el FIFA 23, entonces siempre hacen lo mismo, siempre sacan la versión anterior de FIFA, la ponen a muy buen precio. En este caso, ya está disponible con E-Play, con lo cual, si quienes tengamos Game Pass, bueno, ya lo tenemos. Pero si queremos comprarlo y tener el juego, aprovechar ahora, la verdad que el descuento es bastante interesante, 85%, estaba casi 5.500 pesos para redondear, ahora te lo ofrecen en 824 pesos con 85 centavos, la verdad que imposible, no se encuentra en ningún sitio este valor. Luego tenemos la campaña de Destiny, la última que salió, la de la Reina Bruja, con un pequeño descuento de un 40%. Para los que juegan Destiny, bueno, no está nada mal. Cabe destacar también que estas ofertas van a estar hasta el 31 de julio, o sea que hay bastante tiempo todavía como para adquirirlas. NBA 2K22, este sí, lo compraría, tiene un descuento de un 75%, está con Game Pass, pero si ustedes lo quieren tener por 1.500 pesos, este juego me parece que está muy bien, si les gusta el básquet y además tiene mucho contenido. Strangers of Paradise, este Final Fantasy hecho por Team Ninja, creo, o Koi Tecmo. Bueno, no me acuerdo, a mí siempre se me confunde, pero bueno, de los creadores de Nioh, ¿sí? No lo compraría por este precio, ni loco, si es un juego que ya de base estaba a 5.500 pesos, con este descuento me parece insuficiente para lo que es el juego, si de eso esperaría que esté a precio de alfajor, realmente. Assassin's Creed Valhalla, por este valor, está más que bien, casi 1.500 pesos, es un regalo para lo que es este juego. La colección de Arkane, que viene con Dizioner y Prey, las ediciones definitivas de estos juegos, los recomiendo muchísimo, si es un ahorro del 70%, 1.000 mangos, ¿sí? 1.000 pesitos por la colección de estos juegos, que son excelentes. Así que esto es muy recomendable, por 1.000 pesos, está muy recomendable. La colección de Kingdom Hearts, no la recomiendo por este valor. Lo mismo, el Maiden, si son fans de estos juegos, está realmente muy barato, aunque está con E-Play. The Outer Worlds, está un regalo, ya de por 100 el precio base, 1.800 pesos por The Outer Worlds. Perdón, acá. 1.150 pesos por lo que es The Outer Worlds, por el juego, por lo que ofrece. El precio base, 4.600 pesos. Está con Game Pass, perfecto, pero yo lo compraría por este valor. Lo mismo que Sekiro, 900 pesos, un regalo, ¿sí? Payday, bueno, esto me parece que es un contenido descargable, ¿no? Sí, por 100 pesitos, bueno, no está mal. Red Dead Redemption 2, esto está muy barato y para lo que ofrece el juego, bueno, todos sabemos lo que significa Red Dead Redemption 2, ¿no? Para lo que ofrece el juego, para lo que es, para la inmensidad que tiene, para la cantidad de contenido que trae, casi 1.900 pesos por este juego es muy barato. Sí, realmente es muy, 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 muy barato. 60% descuento. Hay que aprovechar también estos descuentos para los que somos de Argentina porque con el quilombo que hay, en cualquier momento van a actualizar también los valores de la store. Entonces se va a acabar un poquito el dulce. Con lo cual, tienen que aprovechar, ¿sí? Cualquier oferta que vean, compren porque después se van a quedar a cortar las bolas. Far Cry 6, la edición de lujo, bueno, tiene un descuento del 60%, está a 8 lucas. Yo no he visto mucho de este juego, no dicen que, no tiene malas críticas, dicen que dentro de todo está bastante bien. 3.200 pesos, bueno, capaz con ese dinero nos podemos comprar un montón de otros juegos que vamos a ver en las ofertas. Pero si les gusta mucho Far Cry, creo que es para aprovechar, porque de 8.000 pesos a 3.200, no está mal. Pero no lo compraría yo, ¿sí? Dragon Ball FighterZ, bueno, 285 pesos, no hay nada más que decir. Este juego, comprarlo, por más que no sean fans o lo que sea, comprenlo, está muy barato. Diablo 2 Resurrected, no lo compraría, o sea, va a bajar más de precio, o sea, que esperaría un poquito. El Dead by Daylight, muerto por la luz del día. Es un regalo, es literal, es como si nos lo estuvieran dando gratis, 159 pesos. Borderlands 3, en este caso, bueno, como yo lo tengo el juego, no aparece el descuento. Pero, fíjense que está a 687 pesos con 25 centavos. Yo aprovecharía, porque es un juego que tiene muchísimo contenido. No es, tal vez, el favorito de toda la gente, el Borderlands 3, a mí me encanta. Pero por este valor, y más que Gearbox, no es tan... como que no le gustan mucho los descuentos. Yo aprovecharía, si está a muy buen precio. No sé si va a estar a un valor mejor. ¿Sí? O sea, aprovechen. Borderlands 3, juegazo, mucho contenido. Luego tenemos la edición maestra de Monster Hunter World, que viene Monster Hunter World y Iceborne. Sí, vienen los dos juegos. Recomendadísimo por este precio. Yo ya tengo el Monster Hunter World normal, o sea, yo tenía que descargar, o sea, comprar solo la expansión. Pero si ustedes no tienen ninguno de los dos juegos, este precio es regalado por la cantidad de contenido que trae. Es alucinante. Entonces, yo los recomiendo mucho que se lo compren, ¿sí? Obviamente, si les gusta este tipo de juegos. El MLB The Show, un regalo, 429 pesos si les gusta el béisbol, de cajón. Van a pedir The Masquerade, por este precio no. ¿Sí? Por este precio no lo compraría. Es buen juego, según lo que me han comentado. Me comenté 70, pero no, no lo compraría por este precio. PGA Tour, un juego de golf. Golf, casi menos de mil pesos si les gusta mucho el golf. Bueno, ahí tienen la opción. Metro Exodus, este suele estar mucho de oferta y siempre suele estar muy barato. Y fíjense, de hecho, 281 pesos. O sea, este juego, por este precio hay que tenerlo, ¿sí? Por 281 pesos es un regalo. El Assetto Corsa, 60 pesos. Nada, una locura ese valor. Después tenemos acá bundles de Assassin's Creed, Assassin's Creed con Immortal Phoenix. Este no está mal, este precio, ¿sí? Por el Immortal Phoenix Rising y el Assassin's Creed Valhalla por 2,144 pesos y monedas. No está mal, ¿sí? Los dos juegos tienen mucho contenido y son juegos buenos. Este bundle está, este bundle está bueno, está muy bien. El primer bayoneta es un regalo. Este lo tienen que comprar si no lo tienen. Porque además es la versión mejorada, o sea, no es el bayoneta de 360. Yo tengo el bayoneta de 360 comprado, pero me parece que voy a comprar este también, que es la versión mejorada. Porque está muy barato. Y lo mismo este pack que viene con el bayoneta del Vanquish, ¿sí? Entonces, bastante bueno. Si no lo tienen, yo tengo las versiones de 360. Entonces, por ejemplo, si lo quisieran actualizar, por el valor que tiene, me parece que merece la pena. Así son dos juegos muy buenos. El Bioshock, esta es la colección de Bioshock. Así que viene con todos los juegos. Por 646 pesos con 95 centavos. Esto es recomendadísimo, ¿sí? Muy recomendado. Black Sad, bueno, estos juegos ciento y pico de pesos. Que la verdad que es prácticamente nada. El Blasphemus, a ver cuánto está el Blasphemus. Blasphemus, 90 pesos. Este juego lo tienen que comprar, ¿sí? Blasphemus a 90 pesos. Pero lo tienen que tener, pero de cajón, ¿eh? No hay excusa para no comprarlo a ese precio. City of the Skylines. Bueno, este también es un juego ahí de construcción urbana y tal, que está muy barato. Si les gustan, por ciento y pico de pesos se lo pueden llevar. Code Bane. Este tiene un muy buen descuento porque no suele estar con descuentos tan grandes, ¿sí? Entonces, Bandai Namco en ese sentido es como un poquito también medio reticente a ir bajando el precio de los juegos. 80% de descuento y 600 mangos. No está mal. Es un muy buen juego. ¿Sí? Y es muy divertido. Está muy bien. Así que, de hecho, esta la serie en el canal que la tengo que terminar, pero está ahí. Así que la pueden ver. Control. Está muy barato también. A algunos les gusta. Es una especie de pelijuego. Yo, estos juegos, por más que estén baratos, así, preferiría otros con más contenidos. Corpse Party. Este está baratísimo ya de por sí de base, sin descuento. Para quienes no lo conozcan, este juego yo lo jugué. Era, si no recuerdo mal, no era exclusivo. Estaba en Nintendo 3DS y en PlayStation Vita. Sí, había salido para ambos sistemas. Obviamente, por lo que pueden ver ahí en el tráiler, es un juego que está adaptado también para que pueda correr como corresponde en una 3DS, ¿no? No destaca por los gráficos. Pero es un juego de terror diferente. Destaca por otra cosa. Destaca por las imágenes mórbidas. Destaca por la ambientación, por el sonido, por lo que te va contando. Porque parte de la historia se va contando con esas imágenes de anime y tal. Entonces, está muy bien. Lo único malo que está en inglés. Pero yo lo jugué en la 3DS. Se los recomiendo. Es un muy, muy, muy buen juego. Si saben inglés, la van a pasar bien. Está el lote cuadrilogy que viene, la Insane Trilogy, más el Crash 4, por 1.500 pesos. Está muy barato. Sí, es muy, muy recomendable porque tenés cuatro juegazos realmente. El Darksiders 2 suele estar muy barato. Por lo general, lo suelen poner mucho de oferta. Bueno, yo ya lo tengo. Pero fíjense, 80 pesos. Incluso si no les gusta el juego, por tenerlo, por probarlo. O sea, 80 pesos no es nada. Lo mismo el Darksiders 3, que no es de los favoritos de la gente. Pero por 300 y pico de pesos no está mal. Acá tenemos los descuentos en las expansiones de Destiny. Darksiders Remastered Edition va a estar igual. Precio de regalo. Para los que les gusta Destiny, bueno, están de enhorabuena. Porque las expansiones están muy accesibles. El Deus Ex Mankind Divide. Esta es la expansión del Deus Ex. O mejor dicho, la segunda parte del Deus Ex. De 360 a 100 mangos. 100 mangos. Este juego lo recomiendo muchísimo. Es un juegazo, Deus Ex. El primero, obviamente recomiendo que jueguen el primero y después le vengan a este. Pero puto juegazo el Deus Ex. Luego tenemos el Dead My Cry 5 de edición Special Edition. Por 1.300 pesos, a mí me encanta Dead My Cry. Entonces lo compraría. Pero habría que sopesar. Si con ese mismo dinero puedo comprar otros juegos en las ofertas que hay. Por ejemplo, si no tiene el Dead My Cry 4 Special Edition. Está a 151 pesos. Luego tiene el bundle de los 4 primeros Dead My Cry ediciones especiales. Que sea la HD Collection del 1, 2 y 3. Más la edición especial del 4. Por 420 pesos. Me parece que es muy, muy, muy recomendable. Dishonored. Esto sería La Morte del Forastero. Que es como una expansión por 200 y pico de pesos. No está mal. No es como una expansión muy recordada del Dishonored. Pero no está para nada mal. Y la edición definitiva del Dishonored. De hecho, insisto. Todos estos juegos están en Game Pass de Bethesda. Pero está muy barato. Fíjense. 160 pesos. Dragon Ball Z Kakarot. Por 1.000 pesos no me parece mal. Porque es un juego que da mucho contenido. Al igual que el Xenoverse 2. En este caso. 269 pesos. Y el primer Xenoverse 120. No está mal. El Xenoverse 2 sobre todo. O sea. Es un regalado prácticamente. Y ya tiene mucho contenido el juego. El bundle de Bioware. Que viene con Dragon Age Inquisition. Y... Y como es. Y Mass Effect Andromeda. 237 pesos con 25 centavos. O sea. Recomendadísimo. Porque son dos muy buenos juegos. Que les va a dar para mucho. Para mucho rato. ¿Sí? Dragon Quest XI. Para lo que es el juego. Está muy barato. Está a muy buen precio. Pero está en Game Pass. O sea que. Lo pueden seguir jugando. Dragon's Dogma. Este suele estar muy barato también. 90 pesos. Miren. Fíjense si no está barato. 90 pesos el Dragon's Dogma. Increíble. Para los que no lo conozcan. Nada. Es la oportunidad perfecta. Para que se lo compren y lo prueben. ¿Sí? Es una mezcla entre... No sabría decir. Es como Monster Hunter. Tiene un poco de... De Dark Souls. Como con... No sé. Tiene como varias cosas. Pero ponenlo. Es un juegazo. Fallout 4 por 359 pesos. De una que sí. El Fallout 3 por... Por 75 pesos. Por supuesto que sí. Fallout New Vegas. Vamos a ver cuánto está. Acá. Ah. Es que este de 360. No aparece el precio. Perdón. La edición Gotti del Fallout 4. Por menos de 600 pesos. El Fallout 66 por... 76 por 380 pesos. ¿Sí? No está para nada mal. Y además con un bundle. Acá. 400 mangos. La verdad. Está muy bien el Fallout 76. Ahora. Actualmente. En su momento no salió muy bien. Pero ahora actualmente está muy bien. Ofertas en Far Cry. Que bueno. No está mal. Project Zero. Esto es una lástima. Está muy caro. Project Zero. Es un juego que ya tiene rato. Fue exclusivo de Wii U. Y se lanzó recientemente. Se abrió. Este. El Made in of Blackwater. Se abrió para las otras plataformas. Pero está muy caro. Para el tiempo que tiene el juego. Tendría que haber tenido un descuento mayor. ¿Sí? Seguimos. Los Final Fantasy. Muy baratos. Final Fantasy 9. Final Fantasy 7. Final Fantasy 8. Están todos a muy buen precio. Si son fans de la saga. Pueden aprovechar tranquilamente. El Final Fantasy 12 también. Está a buen precio. El Final Fantasy 15. Siempre suele estar barato. ¿Sí? De hecho. De hecho lo está. Y es la edición Royal. Que trae todo. ¿Sí? Trae absolutamente todo. El Final Fantasy Type 0 HD. Suele estar muy barato también. Pero ya. Ese sí ha precio al fajor. De hecho miren. 167 pesos. Y para muchos suele. Para muchos su Final Fantasy. Este es el triple pack. ¿Sí? Que viene con Gear 5. Gear Tactics. Y la expansión. De Gear 5. El High Busters. Por 2.000 pesos. Me parece un precio increíble. Halo Wars 2. Juegazo. 349 pesos. De una. Aprovechar. Y la Complete Edition. Por 474. O sea. Está bastante bien. Halo 5. Por 500. Por 450. Halo 3. ODST. Por 20 pesos. Por 20 pesos. El Halo 3. ODST. 20 pesos. ¿Sí? Nada. Una locura. Halo Reach. Por 260. La colección del Jefe Maestro. Que incluye todo lo que acabamos de ver. Se incluye todos los juegos. Hasta Halo 4. 800 mangos. Está muy bien. Y muy recomendable. Porque la cantidad de contenido que tienen acá. Es increíble. Hellblade. Por 90 pesos. Si no lo jugaron todavía. Es su oportunidad. El Casey. Kaze. And the Wild Mask. ¿Sí? Un juego así de. Plataformero y tal. Bueno. Si les gusta. Por 325 pesos. Se lo llevan. Pa la saca. Kingdom Come Deliverance. Por 280 pesos. Es súper recomendado. Kill and Instinct. Que además es la edición definitiva. Por 150 pesos. ¿Sí? Kill and Instinct. Por 150 pesos. Increíble. Kingdoms of Amalur. Este también es un juego. Que lamentablemente. Ha tenido mala suerte. Porque salió en un momento. En el que tenía Dark Souls. Skyrim en el medio. Y quedó como medio. En la nada. Pero. Pero es un puto juegazo. De mundo abierto. Que. Les va a encantar. A los fans de Dark Souls. Y Skyrim. Este tipo de juegos. Les va a encantar. Y por este precio. Recomendadísimo. Porque además es la Fate Edition. Que viene con el DLC. Con una expansión. ¿Sí? Pequeñas Pesadillas 2. Por 750. Y Pequeñas Pesadillas. El primero. La Complete Edition. Por 224. Son muy buenos precios realmente. Lost Judgment. Lost Judgment. Si les gusta la saga Yakuza. No es un juego. Que va a bajar. Mucho más. De precio. Y se los súper recomiendo. Si les gusta este tipo de aventuras. Con mucha cinemática. Y tal. Bueno. Un pelijuego. En realidad. Pero con momentos de acción. Son bastante interesantes. Y por lo general. Suelen ser historias muy. Pero que muy. Muy buenas. Al igual que los Yakuza. ¿Sí? Así que Lost Judgment. Se los recomiendo muchísimo. Por este valor. Está muy barato. Metal Gear Solid 5. Ground Zeroes. Por 30 pesos. Y Metal Gear Solid 5. 220 pesos. La edición definitiva. ¿Sí? Bueno. Acá habíamos visto el NFL de Jowl. Sombras de Mordor. Muy baratos también. Bueno. El Metal Gear Survive. Fue un fracaso. Así que también está barato. ¿Qué más tenemos acá interesante? Bueno. Solo Monster Hunter. Mil pesos. Y solo Monster Hunter Iceborne. Mil trescientos sesenta y cuatro. Obviamente. Conviene mucho más. Que compren el paquete. Que les trae los dos juegos. Incluidos en uno. Que cuesta casi lo mismo. Que comprar solo la expansión. Si la expansión no va a bajar más de esto. Yo hace rato estoy esperando una buena rebaja. Y siempre baja hasta ahí. Si no. No baja más. Así que. Aprovechen. Los Mortal Kombat. Están muy baratos también. Pathfinder es un juego. Un RPG clásico. Roll de toda la vida. ¿Sí? Les tiene que gustar mucho el género. Pero por este valor. Yo lo recomiendo muchísimo. Lo recomiendo mucho. Porque está muy barato. Overcooked. Cuarenta y seis pesos. Una locura. Sesenta y dos pesos. Un juego súper divertido. Muy recomendado. ¿Sí? Quantum Break por ciento ochenta y cinco pesos. Esto es una locura. Es muy 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 barato. Fíjense la cantidad de precios que estamos viendo. El Rare Replay para los fans de Rare. Los que dicen que Rare está a muerte. Toda esa boludez. Bueno. Espero que todos se compren el Rare Replay. Para realmente jugar a los juegos de Rare. Porque nadie lo jugó. Doscientos pesos. Red Dead Redemption 2. El modo historia. Red Dead Redemption. Red Dead Online. Setecientos pesos. No está mal el valor. Ochoenta y cinco pesos por el record. Este juego lo tienen que comprar. Es un muy buen juego. Que lamentablemente ha sido vapuleado. Injustamente por la prensa. Como siempre. Ochoenta pesos este juego lo tienen que jugar. Si está en Game Pass. Pero por ochenta pesos. El Red Faction Guerrilla. Por sesenta pesos. Lo mismo. Remnant from the Ages. Este es un juegazo. Que les va a dar muchísimo contenido. Y si tienen gente para jugarlo en cooperativo. Es mucho más divertido aún. Por cuatrocientos treinta y nueve pesos. Yo lo recomiendo muchísimo. Pero sobre todo la Complete Edition. Que ya viene con todo. ¿Sí? Por setecientos cuarenta y nueve pesos. Muy recomendado. Resident Evil 0. Resident Evil original. Siempre suelen estar de oferta. Muy baratos. Resident Evil 2. De hecho. Cuatrocientos y pico de pesos. Está muy bien. El Resident Evil 3. Mil seiscientos. Me parece un poquito caro. Pero el 2. Está muy buen valor. Ciento treinta y tres pesos. Resident Evil 4. Es una locura. Como pueden ver. Los Resident Evil. Siempre a precios muy bajos. Los suelen poner en las ofertas. El Shenmue 1 y 2. Por ciento veinticinco pesos. Esto es una locura. Lo mismo que el Shining Resonance. Lo malo de esos juegos. Es que están en inglés. ¿Sí? Es lo malo. Y hay mucho texto. Pero Shining Resonance. Es un JRPG clásico de SEGA. Que lo van a disfrutar muchísimo. Con gestión de grupo. La historia está buena. Pero además el personaje. Imagínense. La ulti del personaje. Es transformarse en un dragón. Y además tenés la gestión grupal. Tenés las sinergias. Entre los otros personajes. Los combates son súper épicos. La música de puta madre. Por ciento sesenta y cinco pesos. Tienen que comprarse este juego. Yo lo tengo. En formato físico. En Xbox. Y en Switch. Los dos. Un juegazo. Si no lo jugaron. Se lo recomiendo. The Sinking City. Ciento cuarenta y dos pesos. Juego narrativo. Si les gusta este tipo de juegos. Con ambientación ahí oscura. Y tal. Como con este horror cósmico. Bueno. Muy recomendado. Además por este precio. ¿Sí? Mucho más. Por ese precio. Bueno. La colección de Yakuza. Que les viene. Yakuza 3. Yakuza 4. Yakuza 5. Por 583 pesos. La colección remasterizada. Pero de cajón. With Happy Few. Somos felices apenas. La edición digital deluxe. 254 pesos. Muy barato. Acá tenemos los Yakuza por separado. 3, 4 y 5. Fíjense que salen más caro. Que comprar el bundle. Y luego tenemos el Yakuza 6. De oferta. 274 pesos. Que es una locura. Acá te podés hacer. Los Yakuza 3, 4, 5 y 6. A precio de escándalo. Sí. Porque estarías pagando 700 pesos. Por los 4 juegos. Luego Yakuza Light Dragon. La edición Hero. Menos de 1000 pesos. Recomendadísimo también. Podríamos tener la saga Yakuza. Por 1500, 1600 pesos. Prácticamente nos faltaría Kiwami 1 y 2. Pero tendríamos prácticamente todo. Y después. Yoka Laylee. Suele estar siempre muy barato. Juego de plataformas. 85 pesos. Y la edición. Que viene con la expansión. 100 y pico de pesos. Así que bueno. Eso es todo. Hemos repasado todas las ofertas. Espero que. Bueno. No sé si al final del video. Lo voy a cortar. Porque estaría dudando 48 minutos. Viendo las ofertas. Entonces yo creo que. Las voy a cortar. Y me voy a quedar con las ofertas. Que sean más resonantes. Como para mostrárselas. Y que no sea un video tan largo. Pero bueno. Me voy a quedar con las ofertas de juegos. A precio de alfajor. Y con las ofertas de juegos. Por lo general. A menos de 1000 pesos. O menos de 500 pesos. Que más o menos ronde por ahí. Que son precios realmente. Exorbitantes. Que ya no existen. Realmente prácticamente no existen. Tienen que aprovechar. Usuarios de Argentina. Aprovechen. Recuerden que esto. Obviamente le tienen que sumar. A todos estos precios de base. Le tienen que sumar. En impuesto país. El genial. El bendito impuesto país. Estamos todos muy agradecidos. De tener que pagar ese impuesto. Para bancar a los demás. Me encanta. Pero bueno. Más allá de eso. Espero que les haya gustado el contenido. Por supuesto. Siganme en Trovo. Que es en donde voy a empezar a transmitir. Voy a retomar la semana que viene. Pues estuve de viaje y tal. Así que bueno. Siganme en Trovo. Dejo el link en la descripción. No olviden suscribirse. Tocar la campanita. Si quieren más contenido de estas características. Y nos estaremos viendo con mucho más contenido. Aquí en el canal. Chao. Chao.